¿Cuánto? 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 ¿Cuánto te quiero? ¿Te quiero seguir? Tal vez con la distancia querrás volver a mí. Quizás con la distancia me olvidaré de ti. Aquí pude comprender que yo no era para ti, ni tú para mí. Aquí pude comprender que yo no era para ti, ni tú para mí. Aquí pude comprender que yo no era para ti. Tal vez con la distancia me olvidaré de ti. Y quizás con la distancia querrás volver a mí. Aquí pude comprender que yo no era para ti, ni tú para mí. Tenía que ser así. Aquí pude comprender que yo no era para ti... Y lo perdí Me consuelo, tengo amollido Que yo también tuve un amor Y lo perdí Y por eso digo ahora Que yo no creo más en tu querer Pero de qué decirme un querer Si en ti también te aguanto Igual que a mí Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Oye, miro, miro, miro Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Yo que te mando en mi vida Como papita Y me abandonaste otra vez Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Por eso que digo Nena, agua que no es de beber Bendito, déjalo correr Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Oye, miro, 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 miro Por eso, miro, miro, miro Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Marquivo ¡Ay! Arturo Ortiz En el piano Por eso ahora Y me llevo Şeyar Y me llevo a querer En el piano Y me llevo a querer Y me llevo a querer Que cuide Y me llevo a querer Davante Metid Groежду ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!